Bienvenidos queridos suscriptores a este nuevo gameplay y una nueva teoría ha surgido Me he puesto a ver lo que es el juicio de Among Us, donde están nuestros... Bueno, algunos de nuestros youtubers favoritos Entre ellos Auronplay, está por ejemplo Reborn, Violeta Yo creo, según... Lo que se puede ver ahí Que... Podríamos decir que estos youtubers no son humanos Son una especie de cyborg programado, ¿no? La verdad que, hablando por ejemplo de Auron Sus... ¡Eh, je, je! ¿Qué pasa chavales? Antes sonaban como más humanos, la verdad Ahora suenan... No sé, he notado como... Un sonido medio... Robótico... Medio... Medio raro, la verdad Es curioso también que... Lo que hace Reborn es dar énfasis... Demasiado énfasis a las matemáticas y a la estadística Pues... En vez de fijarse más tal vez en el sentido común para... Hacer una defensa... Y librarse de ese juicio en donde... De afectado lo han pasado a culpable Al menos se ha librado de lo que es... Pagar esos 500 euros Si no me equivoco era Pato Pero... Ahí vemos también que Reborn... Está como programado para... Digamos... No hacer el suficiente... Ruido... O subirle el volumen al... Al micrófono... Es medio raro, la verdad Como que ha habido un fallo O lo han programado con esas características Pues... Porque si quiero, ¿no? Hablar más fuerte... Pues lo hago, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué enfadarse? Que raro También vemos... Como los demás... Ante este nuevo modelo que ha sido... Recientemente sacado... A la palestra... Este nuevo Cyborg Pues los demás... Entre todos agarran... Y tratan de... Evitar que hable, ¿no? Que se enfade... A ver... Seguro para... Para probar... En la programación que... Que ha sido puesta en esta... En este nuevo Cyborg... Porque antes solamente... Esa inteligencia artificial... Solo era voz... ¿No? Y después con el tiempo... La gente pidió su... Su cara... Entonces... Tuvo que ser... Tuvo que ser... Este... Creado su cuerpo... Y entonces... Lo hemos visto... Lo hemos podido ver con saco... La verdad... Como... Podría decirse... Estilo Terminator... Más... Podríamos decir... Por ejemplo... Que hay ciertas características... Que nos hacen sospechar bastante... Como por ejemplo... Ciertos patrones... Ciertos patrones... Que he notado en el juego... Estos patrones... Hacen que por ejemplo... Vayan solamente a la derecha... ¿No? La verdad... Es que también... Por ejemplo... Hay unos defectos de programación... En algunos... Cuando... Cuando son impostores... Eh... No lo sé... Tienden... Que a matar en el minuto uno... Pero parece que... Que Auron... Lo han... Este... Le han puesto algo ahí... Para que... Que se demore un poco más... ¿No? También vemos que... Que a Momo... Eh... Como peor le va... Medio raro... Esos... Están recién... En modo de prueba... No sabemos... Qué más sucederá... ¿Qué está pasando aquí? También podría decirse... Fui al directo de él... Eh... De otros youtubers... ¿No? Por ejemplo... El bananero... Podríamos decir que... También es un robot... Un robot programado... De una manera... Peculiar... Con unos chistes... Bastante chistoso... Es la verdad... Pero... Vemos como un patrón... Como... Algo que tienen común... Bueno amigos... Eh... Ya nos vemos... Mi perro quiere salir... Así que... Hasta la próxima... Nos vemos después... Con más teorías... De cyborgs...